He quedado en cuarto y mitad, vamos. Que digo yo que vais a verlo en un sitio... Uy, esto es un privilegio para nosotros. Primera línea. No hemos venido corriendo, llevamos tres días que no comemos ni dormimos. Vaya por Dios. Bueno, pues voy a dejar que disfrutéis. Muchas gracias, María. Porque sé que lo vais a hacer y mucho. Llegó un día, llegó un día hasta el plató de Yo Soy del Sur. Nos enamoró. Nos enamoró a todos. Nosotros, hombre de carácter, pero de gran corazón. Confiesa que le cambió la vida. Cambió mi vida. Es el título de su disco. Y esta noche está con todos nosotros, Sergio el Duende. Esto se me ha ido de las manos, ¿eh? Esto se me ha ido de las manos, pibes. Bueno, Sergio, ya que estás aquí y que están ellas aquí... Van a donde tú vas, a todos los sitios. Me acompañas a todos lados, Dios mío. Pero... Me quieren mucho, ¿verdad? Que me quieren mucho. En principio ibas a cantar, pero te han... Te han avasallado. Es que no me la esperaba con la caretita. No me la esperaba. ¿Te traen un regalo? Un regalo. Sí. ¿Dónde está el regalo? ¿Lo tenemos? A ver. Un momentito, Rosario. Primero, le vamos a regalar unos tirantes que hace mucho tiempo que le decimos cada vez que va a actuar algún sitio. Los tirantes. Porque la embustera fue la culpable de todo esto. Esos son los tirantes. O sea, que te le traes unos tirantes. Unos tirantes. Pero... Pero... Nos faltó una duendera aquí. La serán pronto. Y trajemos el traje de la duendera. La duendera... ¿Tú sabes de quién estamos hablando, no? De mi niña, si Dios quiere. De mi niña. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Para comérselo a bocado, vamos. Ay, 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 no puedo. Esto ya es mucho, ¿eh? Esto ya es mucho, por favor. Por favor, mira los tacones. Es que la Manuela no es tira nada más. Bueno, este grupo de señora, Sergio, te vieron en nuestro programa y desde entonces te acompañan a donde quiera que vas. A todos lados porque hay seguidores, ¿no? Que tienen... Los artistas tenemos seguidores como todo el mundo, ¿no? Pero ellas son, aparte de seguirme, desde el club es fan, como son, son amigas mías, me quieren. Ella estuvo con mi hermano antes de morir. Nos llamaba mucho y no ha podido hablar. Bueno, vienen del viso del alcohol. Han llegado hasta aquí porque no se pierden una donde estés tú. Y sabiendo que estabas tú aquí esta noche, pues aquí que está el elenco. Y yo te lo agradezco. Hemos dejado de poner el romerito del Cruz de Mayo para venirnos con él. Fíjate cómo es la cosa. Yo le agradezco de corazón, de verdad. Bueno, pues os invito a que disfrutéis de esta actuación porque ahora sí. De ese trabajo discográfico cambió mi vida. Sergio el Duende nos canta Estirpe Campera. Mañanitas de Relente Y en el viejo cazadero Y en el viejo cazadero Mañanitas de Relente Y en el viejo cazadero Entre copas de aguardiente Con mis compadres galgueros Y en el coto las albinas Por la venta de la gata Por la venta de la gata Soñando por cuatro vientos Y en el coto la atalaya Que me gusta formar parte De estas tirpitas camperas Que viven en la tierra mía Esta tierra de quimera Que se llama Andalucía Poco a poco viene el día Poco a poco viene el día Y se iluminan los campos Y se iluminan los campos El resplando templanero La niebla va levantando El traillero van lanzando A tormenta y a clamores A tormenta y a clamores Dos gargos de mucha cazadero Puntero entre los mejores Que me gusta formar parte De estas tirpitas camperas Que viven en la tierra mía Esta tierra de quimera Que se llama Andalucía Sartuna liebre valiente Y enfilando el perdero Y enfilando el perdero Sartuna liebre valiente Y enfilando el perdero Retando con su carrera A mi perro cigarrero Gran pasada por derecho Recortes de fantasía Recortes de fantasía Estampas para recuerdos Apuntes de su valía Que me gusta formar parte De estas tirpitas camperas Que viven en la tierra mía Esta tierra de quimera Que se llama Andalucía Se pierde en el horizonte El sol testigo y vigía Y el sol testigo y vigía El sol testigo y vigía Se pierde en el horizonte El sol testigo y vigía Y se duerme en el horizonte Y se duerme en la memoria La vivencia de ese día Ya se marchan en el horizonte Ya se marchan los gargueros Buscando al verde encina Buscando al verde encina Y se adoran las besanas Con la luz del lúdica Que me gusta formar parte De estas tirpitas camperas Que viven en la tierra mía Y esta tierra de quimera Que se llama Andalucía Que se llama Andalucía El sol testigo ya él se levanta Ahí puede ser uno de la garganta.